Para los profesionales sanitarios y en especial para enfermeras y enfermeros, la posibilidad de optar a un puesto de trabajo en el extranjero siempre ha sido una buena opción, algo que en los últimos años y debido a la crisis y a la falta de oferta en nuestro país, se ha convertido para muchos en su única opción laboral. El Colegio de Enfermería de Alicante trata de asesorar a aquellos profesionales interesados en buscar un puesto de trabajo más allá de nuestras fronteras. Siempre ha sido una constante el interés de los enfermeros por seguir a trabajar fuera, no es algo nuevo, pero en los últimos tres años se ha disparado bastante. A través del Colegio de Enfermería se trata de ofrecer toda la información que los profesionales puedan necesitar a la hora de optar por esta opción laboral. Y antes de hacerlo, cómo no, muchas preguntas. Y sobre todo el tema del papeleo, es decir, a veces hasta que no te metes a hacerlo directamente no te das cuenta de todo lo que implica y claro, siempre va a variar dependiendo del país y sobre todo si son países de la Unión Europea o extracomunitarios. El basarse solamente en el tema económico es un poco complicado porque si bien el sueldo puede ser más alto, va en función del nivel de vida del país, es decir, con lo cual siempre antes de aceptar una oferta de trabajo hay que saber las condiciones de vida del país. Pero además de la información, también las advertencias no son pocas. Las ofertas de trabajo fueron dulentas que se encuentran en el Colegio de Enfermería, en especial las que piden pagar por una formación que después se convertiría en un puesto de trabajo.